Hola, soy Yanira Rodríguez García, fui gimnasta del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica y bueno, esto es para que me conozcan un poquito más. Empecé en la gimnasia rítmica con seis años, la verdad es que empecé porque era una actividad extracolar en el colegio, anteriormente mi padre me había apuntado a cartella de natación pero sin mucho éxito y ya cuando probé la gimnasia en el cole me gustó mucho y a partir de ahí pues un campamento de verano mi madre me apuntó que estaba al lado de casa de Gimnasia Rítmica y pues ahí fue cuando realmente me enamoré del deporte. Cuando me convocaron y me dijeron que estaba seleccionada para la convocatoria permanente bueno, fue como super, bueno, euforia, orgullo porque era como una recompensa a todo el trabajo y todo el sacrificio que había desempeñado al final. Es verdad que me fui muy jovencita, con 14 años, pero es que desde los 6 hasta los 14 mi vida era estudiar y rítmica, o sea, es que no había otra cosa, entonces como que todo ese esfuerzo lo vi recompensado en ese momento. A ver, la principal diferencia obviamente son los recursos, porque no es lo mismo un recurso, o sea, los recursos que puede tener un club regional o insular, como aquí en la isla además, con los recursos que puede tener un centro de alto rendimiento, o sea, al final allí nosotras, aquí a lo mejor yo entrenaba 3-4 horas al día, de lunes a sábado, y allí entrenamos de lunes a sábado, mañana y tarde, 7 horas todos los días prácticamente, o sea, que la mayoría de los días llegamos a 7 horas, y a lo mejor el único día que librábamos era el domingo, o una tarde de algún día entre semana, eso además había que compatibilizarlo con los estudios, con el instituto, exámenes, entregas de trabajo, competiciones, que viajas afuera a Europa, entonces la verdad que esa diferencia es muy grande, aparte de los técnicos obviamente, que te dan una calidad en los entrenamientos, que a lo mejor aquí no puedes conseguir, por el tiempo también que inviertes en los entrenamientos. Bueno, a pesar de haber competido en competiciones europeas, y bueno, haber estado presente en competiciones mundiales, realmente para mí el logro que con más cariño guardo es después de esa etapa, cuando regresé aquí a la isla, a Inara Martín, que fue mi entrenadora después de esa etapa, para ser una época muy delicada, porque el hecho de salir del equipo nacional fue un momento muy duro para mí, y ella me acogió en el club, en el club praxis, y la verdad es que ahí formamos una familia súper bonita, y desde que yo había estado en el equipo nacional, no había podido hacer la modalidad de conjunto, que es la que me gusta a mí, solo había podido hacer individual porque era de las más mayores, pero al paso de los años, pues las niñas fueron creciendo, y al final esa familia que había formado tuvo la oportunidad de competir en conjunto con ellas, y esa temporada fuimos campeonato de España, entonces, aparte de haber conseguido un logro en la primera categoría nacional, o sea, una plaza, porque solo esa categoría va por logros, no fue solo la medalla y ese logro, sino el haber conseguido eso y esa temporada tan bonita con ellas, con mi familia, después de ese momento tan duro que pasé, eso es lo que más recuerdo con más cariño, la verdad.